Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Refire Y que por acá estaríamos en la nueva actualización Y te voy a enseñar 5 nuevos trucos actualizados 100% Y es que empezamos por acá con el primero Que va a ser muy porque muy fácil Ya sabes que si te gustan esta clase de videos Apóyalo con tu hermoso like Y bueno, el primero lo hacemos aquí En las cajitas de regalo que vas a encontrar en el mapa Pues con una lanzadera Y si, el bug no lo han corregido La vas a colocar al lado, la vas a usar Te vas a bajar y te vas a quedar metido Dentro de los regalos que encuentras En diferentes partes del mapa Y que si, van a servir como escondites Para nosotros escondernos en las clasificatorias Y ganar muchos puntos Y así incluso tumbar personitas Que si tienes el santino Ya sabes que lo puedes dejar aquí adentro Puedes salir tumbas personitas Y te regresas y quedas aquí metido Es un trucazo muy bueno Que te recomendaría mucho Que implementaras un poquito en clasificatoria Porque te van a ayudar muchísimo Estamos ahora mismo Bueno, en la casa L de Mimazalti Porque básicamente Hacemos el ejemplo aquí Pero tú lo vas a poder hacer En cualquier parte Y lo mejor de todo Porque también la lanzadera demora mucho tiempo Metidos aquí Activada Y pues te va a servir para mucho Hacemos el ejemplo del santino Lo dejamos ahí adentro Salimos Disparamos Te vuelves a teletransportar Y que vas a quedar metido Ahí escondido Ojo Ojo chicos Al principio cuando actualicé Me dijeron muchos Que habían corrigido El bug de la lanzadera Pero que no No lo han corrigido Todavía está disponible 100% Pero a diferencia De que si corrigieron algo Que no vas a poder disparar Eso ya estaba Y lo otro es que no vas a poder apuntar Ya me pasó Que me metí dentro de una piedra Y empecé a apuntar Y al momento de estar apuntando Dos veces Pues el juego me eliminó Así que Ya sabes Ahora es más precaución Métete en estos escondites Solo para ocultarte No dispares Ni tampoco coloques la mira De las armas Porque automáticamente El juego te elimina Ahora pasamos de acá A Reignan Villaje Pensé de que Reignan Villaje Como en el servidor avanzado Había metido unas cofitas Como de celebraciones Para el séptimo aniversario Pero que mira Que vine acá Ahora Y no veo nada De la fiesta de playa No veo los globos No veo nada chicos Así que Free Fire Ayer te equivocaste Mucho en esto Pues no era lo que mostrabas En el servidor avanzado Porque vamos a hacer Un truco súper épico Y es que aquí estoy Con el chapo Que me está colaborando Con estos increíbles trucos Por aquí nos vamos a acostar Ahora nuestro compañero Tiene que manejar El carro Y nos va a empujar Así como estás viendo Luego de esto Tú vas a mover la palanquita Hacia arriba Y vas a minimizar el juego O sea la palanquita Hacia arriba Minimizas el juego Vuelves a entrar Y que vas a quedar Aquí abajito Como estás viendo Ya aquí estamos Totalmente ocultos Tu compañero Ahora tiene que quitar El carro de arriba Luego te vas a colocar Bueno de pie Pero primero te acalchas Y luego unes el botón De levantarte Y ya quedas de pie Activas el santino Y el santino va a correr Hacia abajo Te vas a teleportar Y vas a quedar aquí abajo Como estás viendo 100% nadando Debajo de la parte De la playa de Reina Millaje El juego no nos elimina Porque estamos en el borde Del mar Así que nos va a permitir Estar aquí todo el tiempo Que nosotros queramos Y que mire como se ve El remolino ese Ahí arriba Se ve súper épico Que ese evento Que está del séptimo aniversario Está bueno No es lo mejor Que ha sacado Free Fire Pero sí Está más o menos Es mejor que el cubo Del año pasado Por acá como estás viendo Nosotros aquí abajito Vamos a poder curar A nuestro compañero O sea es una ventaja Porque vamos a quedar Como escondidos Invisible Y así vamos a poder curar A las personitas Si estás subiendo en escuadra Si hay dos enemigos Dos compañeros Tumbados Lo vas a poder curar Desde aquí abajo Que está muy bueno Y sí Te vas a poder salir Y entrar Las veces que tú quieras Si está tu compañero El carro disponible Obviamente Un trucazo muy bueno Como te digo Trucos 100% nuevos De la nueva actualización Que vas a poder realizar En las clasificatorias Para que llegues a héroe Mira que por acá Por el borde de la playa Nos vamos a poder salir 100% Este por acá Me gustó muchísimo Y lo vamos a hacer Acá en Cloud Tower Va a ser con un teletransporte Y también con una lanzadera Y con el personaje De Orión Ojo porque tienes que prestar Mucha atención En ese truco Colocamos aquí La lanzadera Nos metemos acá Pero ojo porque aquí Tienes que activar el Orión Para que te puedas meter Dentro de este escondite Si no activas el Orión El juego te elimina Automáticamente Entonces ya sabes Tienes que hacerlo Con el Orión Luego cuando estamos acá Colocamos un teletransporte Esto para poder Obviamente las personitas Los enemigos La usen Y cuando entren aquí El juego los va a eliminar Automáticamente Y que va a ser una kill Que no va a ser para ti Pero sí va a ser Una kill Un personaje Un jugador menos En la partida Por acá como están viendo El Chapo también lo hace Pero solamente se queda ahí Se queda quietito En el borde Porque sabe que el juego Lo va a eliminar Esa personita Viene ese teletransporte Y como están viendo El juego lo elimina Automáticamente Y pues no es culpa De nosotros Nadie lo mandó Que cogiera el teletransporte Así que tú lo haces Tranquilamente Que el juego No te va a banear Ni nada por el estilo Y como están viendo El personaje Que se acaba de eliminar No te queda Espeiteando O sea que no te va a poder Como que Ay este que es hacker O está metido aquí escondido Vamos a reportarlo Pues no El personaje No queda Espeiteando a nosotros Sino a su compañero Como están viendo Pues va a ser Un trucoazo muy bueno Porque tú vas a poder Aquí Hacer una trampa Para que las personas Se vayan eliminando Y tú escondido Como te dije al principio Ese escondite Solamente se va a poder hacer Con el Orión Porque si no traes El Orión Traes otro personaje Al momento de Entrar ahí Y moverte hacia acá El juego te elimina Eso está prohibido El Orión Porque ya saben que el Orión Cuando te transformas En la esfera Pues te vuelves inmortal A todo Entonces por eso El juego no te hace nada En este caso Te puedes mover por toda esta parte Y ya cuando te sales Y vuelves a entrar Ahí sí te elimina el juego Mira que nosotros incluso Podemos saltar por aquí Y que no salimos por allá Sino es que podemos salir Por las escaleras Y pues mira Que no pasa nada Chicos Un trucoazo muy bueno Así que cualquier personita Puedes dejar eso ahí O sea El teletransporte Lo puedes dejar ahí Cualquier personita que venga Coge el teletransporte Y lo va a poder tumbar 100% Aquí curamos a nuestro compañero Para seguir la partida Ahora pasamos a Vimas Antic Un trucoazo muy bueno Por aquí como están viendo Vamos a coger la tirolesa Que está aquí En Vimas Antic Y cuando vayamos por la casa Donde está la tienda Vamos a lanzarnos Esto para quedar en el techo También te puedes subir Con paredes de hielo Por ahí por el desnivel Pero bueno No hay que desperdiciar Las paredes de hielo Venimos a esta esquinita de aquí Y vamos a colocar una pared aquí Como estás viendo Buscamos una buena posición Colocamos la pared por aquí Listo perfecto Aquí la colocamos Luego de esto Vamos a colocarle Una lanzadera Ahí donde está La pared de hielo Pero ojo Porque si no te funciona Como a mi Que demore mucho tiempo Aquí colocando la lanzadera Y no me funcionó Pues podemos hacerlo De otra manera Vamos a colocar Una pared de hielo Bueno tu compañero También te puede colaborar Colocas otra lanzadera Otra perdón Otra pared de hielo Luego vienes aquí Como estás viendo Y ya está dando aquí Vamos a colocar La lanzadera Y ahora si se va a poder colocar La usa está baja Así que estás metido En el techo 100% de la tienda De la casa principal De Bima Santi Ya saben que aquí Siempre hay personitas Curando y muchas cosas más Así que nosotros Vamos a poder observar A cualquiera que venga A curar a sus compañeros O incluso a comprar Lo que sea algo Pues mira Nosotros lo vamos a poder Chismosear Y verlo desde aquí Claramente Nosotros no podemos Tumbar personitas Estando aquí arribita Entonces lo que puedes hacer Es que mientras está La lanzadera activada Pues puedes salirte Dejando el santino aquí O bueno Más bien saliéndote De lo normal El problema es porque Obviamente si haces Los lanzamientos Para salirte Porque para utilizar La lanzadera Y salirte de aquí 100% Tienes que usarla Y no bajarte Sino disparar Entonces cuando hagas Esas repeticiones Se va a quitar Más rápido Entonces pues 100% Tienes que traer Otra lanzadera Como en este caso Como está bien Yo tengo otra aquí Activada Bueno Disponible para activar Entonces cuando se quite Y quieres pasar un buen rato aquí La colocas por dentro Y así te va a servir Para salirte Sin ningún problema En este caso pues Nosotros nos salimos Otra vez Ya que tenemos todavía La plataforma activada Y podemos tumbar A cualquier personita Que esté por aquí Que te recomiendo mucho Que hagas este truco Y pasamos al mapa De Nesterra Que no hay tantos bugs Pero te quiero enseñar Este que también es De la nueva actualización Vamos a meter la moto aquí En estos containers Te vas a bajar Y luego donde apareces Pues mira Vamos a colocar La plataforma de salto Estamos exactamente ubicados En el centro de inteligencia Y cuando entramos Pues mira Encontramos un regalo Bugueado aquí Abajito Y pues básicamente Te lo quería enseñar Ya sabes como Entrar aquí muy fácil Con el carro Con la moto Pero lo que no sabía Es que ahora En la nueva actualización Vas a poder encontrar Una cajita de regalo Aquí abajo Bugueada 100% Como estás observando No sé si en la parte de arriba De aquí del centro de inteligencia Hay regalitos Pero que este Está bugueado aquí Y que tú Obviamente lo vas a poder romper Lo vas a poder lootear Pero lo mejor Todo es esto Que va a quedar Que bueno Se programó mal Y quedó aquí debajo Metido en la tierra Así que sí Por aquí lo voy a dejar Espero que te haya gustado el video Si fue así Revienta al botón de like Implementa los trucos Que te van a servir Como escondite en clasificatoria Y los otros Muéstraselos a tus amigos Para pasar el rato Súper agradable Así que sí Nos vemos Hasta la próxima Adiós